Hoy estamos bien, por la vuelta aquí, hoy es como hacer, hoy mejor que hacer, traer de nueva madrugada, bebiendo todos esta realidad. Por la magia y luz del reencuentro que, desprendiendo esta melodía de hoy, demuestra que el tiempo ha porrejado nuestra convicción. Hoy, dice, sentimiento de verdad, no partido de verdad. ¡Gracias por ver el video!